De este lugar, el hospedaje Gran Casino, salieron los jóvenes exaltantes al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la madrugada del 26 de julio de 1953. Era un sitio muy modesto, tenía siete cuartos, aquí las personas venían, alquilaban, pasaban la noche. El negocio no marchaba bien, la familia estaba un poco en quiebra y es ahí cuando él decide vender el sitio. Por eso es que su hijo de crianza coloca en la fachada el histórico letrero Se Vende. Entonces ese letrero es lo que permite que este sitio entre en la historia del país. Porque por esos días anda Renato Guitart, un joven santiaguero, al que Fidel le da la tarea de buscar un local a quien vayamos para hospedar a los jóvenes del 26. Y él había hecho varias gestiones, ninguna con resultado. Y cuando ya decide marcharse para Santiago de Cuba, pasa por aquí y ve el letrero que dice Se Vende. Y entonces, bueno, contacta con el dueño, le dice que pretendía montar un negocio avícola, que si el negocio marchaba bien, pues a lo mejor hasta le compraba el sitio. Y así es como posteriormente se hospedan aquí los jóvenes que luego participan en la acción del 26. Los jóvenes habían llegado al hospedaje entre los días 23 y 25 en varios automóviles procedentes de la Habana. Por ferrocarril llegaron Ramiro Sánchez y Rolando Rodríguez, quienes trajeron las maletas que contenían las armas y uniformes que se utilizarían en el asalto. De gran importancia resultó la llegada de Fidel a la ciudad de Bayamo en la noche del 25 de julio de 1953, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche. En su paso para Santiago de Cuba, Fidel llega aquí al hospedaje, última detalle con Raúl Martínez Arará, sincronizan los relojes porque las acciones debían ser simultáneas y parte para Santiago de Cuba. Hoy la sala Los Asaltantes es uno de los sitios históricos emblemáticos de la ciudad. Fue fundada el 26 de julio de 1982 y en 1998 declarada Monumento Nacional. Es una sala que expone valiosos objetos patrimoniales que están relacionados con la temática del 26, objetos que pertenecieron al sitio en la época en que era hospedaje Gran Casino, también fotografías, documentos relacionados con la acción. Por su importancia histórica, el antiguo hospedaje Gran Casino constituye un lugar de obligada referencia para ampliar el conocimiento sobre el 26 de julio en la historia de Cuba. Celia María Reyes Casate, en directo.